Este es el tutorial definitivo para usar los nuevos iconos en el explorador de archivos de Windows 10 Todo sin ser insider y también te tengo una excelente recomendación para tu sistema Vámonos con esa intro y comenzamos Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo tutorial aunado a una excelente recomendación El día de ayer tal cual lo destaque, ya están totalmente disponibles a modo insider Los nuevos iconos, el nuevo explorador de archivos para Windows 10 Por ahora todo esto es de vista preliminar, versión preliminar para insider Pero como poder tener ya esos iconos, tener que nuestro explorador de archivos Que luzca tal cual como lo ha presentado Microsoft en su blog de Windows Pero sin ser insider, como poder realizarlo Simplemente hay que tener obviamente ciertos programas Hay que descargar ciertos patches En la página de Debian Art que ya lo sabemos que ahí cuenta con un gran arsenal de paquetes de iconos para Windows 10 Personalizarlo tal cual, este tema de iconos es una creación del usuario de Debian Art Nibu, famoso por crear temas para Windows 10 en la comunidad de personalización Es una réplica de los iconos presentados por Microsoft Este tema de personalización Como este tema de personalización, obviamente hay muchísimos Claro, Nibu lo ha presentado recientemente en la página de Debian Art Windows 10 Insider Preview En los temas de iconos El resto del trabajo es una adaptación al estilo FluDesign Que está inyectado en Windows 10 en los últimos años Y bueno, tal cual, sin duda Pues es muy fácil simplemente descargar el archivo .sig de la página de iconos de Debian Art Descomprimir el archivo Lo voy a estar tal cual describiendo de manera totalmente rápida De igual manera estarás viendo un tutorial ahí porque hay que pasar a la excelente recomendación Pero es totalmente muy básico Simplemente descargar el archivo Una vez ya ahí, podemos visualizar que hay una carpeta de Windows 10 Insider Preview Icon Y dentro de esa carpeta, podemos observar que se encuentra la 7stp.windows10insider.remote Hay que eliminarle esa palabra de remote Y de esta manera, así dejarlo Ahora hay que ir a descargar la aplicación necesaria para poder aplicar esos iconos al sistema Su nombre 7tsp de sourceparcher Y poder descargarlo en la página de Debian Art Los enlaces todos van a estar abajo Ahí en la descripción hay que descomprimir el archivo .sig Y dentro encontraremos el archivo .wui en la versión 0.6.ee Hay que renombrar ese .ee por colocarle .exe Para que de esta manera nos reconozca como un archivo ejecutable Y vamos a ejecutar lo que es el 7tsp.wui la versión 0.9.exe Ejecutamos y después de esto nos abrirá lo que es el cual la interfaz del programa Hay que darle ahí en añadir Custom Pack Y ahora sí, una vez añadido el Custom Pack Hay que seleccionar el paquete de iconos que ya tal cual lo hemos ahí adaptado Ese paquete 7tsp windows 10insider.7z que renombramos con los pasos que les he explicado ahí Y después darle ahí en Start Patching El programa creará un punto de restauración antes de aplicar el patch E instalar los iconos y el proceso durará más o menos Ahí alrededor de entre 15 a 20 minutos Puede demorar durante la instalación La Shield también y el explorador se van a reiniciar automáticamente Y si no lo hacen hay que darle manualmente Y después de esto pues déjame decirte que ya tendremos Después de reiniciar nos estarán apareciendo ahí varias ventanas de CMD Tranquilízate porque no pasa absolutamente nada Se están instalando ahí estos iconos de tercero Y de este modo ya tendremos totalmente los nuevos iconos sin ser Insider Así es que esto está sensacional Hay que destacarlo que se acopla perfecto al modo oscuro Y hay que destacar que esto no aplica para los iconos en la barra de tareas Si en el escritorio pero no en la barra de tareas Esto no aplica hay que aplicar otros pasos Esos ya pasos extras te los voy a estar dejando de igual manera Si los quieres abajo ahí en la descripción Así es que de esta manera pues ya podríamos obtener Ahí como va a lucir lo que es el explorador de archivos Básicamente el cambio de iconos Es únicamente el cambio de iconos Otras funciones adicionales pues ya no las tendrá Básicamente es aplicando la personalización Los iconos de terceros Pero sin ser Insider Así es que es así como va a lucir Lo que es el explorador ahora Y ya lo puedes obtener Únicamente aplicando lo que son esta clase de temas Iconos ahí Directamente de la página de Debian Art Y todo gracias a Nibu Que obviamente se ha dado prisa para tener Windows 10 Insider Preview Y Content Así es que ya lo sabes Te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción Y algo también pues interesante que te quiero destacar Eso ya directamente pues como he dicho Todo enlace en la descripción Y también comentario fijado Pero también algo impresionante Que ya está por rematarse en marzo Y debes de tener tu sistema Totalmente bien actualizado Pero bien sincronizado Con tu licencia de Windows 10 Y mira CDK Offer está lanzando Ya prácticamente está rematando las licencias de marzo Así es que están totalmente disponibles Windows 10 Ahí por ejemplo la clave OEN Global Tal cual están para dos PC Para una Ahí Office 2016 La combinación de Office 2019 La combinación entre un Windows 10 Home Office 365 Office 2019 Home y Business Así es que tal cual Están ahí las licencias Aplicando lo que es el excelente código de descuento Que te voy a estar dejando abajo en la descripción Que es MTS20 De todas maneras lo estarás viendo ahí Así es que es importante que lo apliques Puedes directamente Aquí lo tengo en la página Ya sabes cual es CDKOffers.com Totalmente pionero aquí en el canal Líder de licencias Número 1 Así es que puedes obtener diversos Clases de productos antivirus Y por ejemplo Que quisieras obtener Que es el mismo de este Básicamente que es el mismo de Windows 10 Puedes obtener lo que es la licencia A 19.72 Pero no te preocupes Le vamos a dar aquí En añadir al carrito Vamos a darle aquí MTS20 Para que veas Le puedes dar en minúscula O en mayúscula Puedes darle aquí MTS20 Se nos aplica lo que es esta tremenda ganga Y quiero que observes A 14.79 Totalmente una excelente ganga de marzo Aplicable Hasta el último día de marzo Si es que debes de darte prisa Porque como he dicho Son ofertas únicamente de marzo Y luego después de esto Darle aquí a la orden de la compra Y aquí están los métodos de pago Con CDK offers Son totalmente confiables Paypal El enlace con Visa Mastercard Fasterpay Incluso Bitcoin Y luego después de esto Darle aquí en aplicar Lo que es el pago Y luego después de esto Ya básicamente Irte a tus órdenes de compra Y aquí ya lo sabes De antemano Que está tal cual Aquí están Pues todas tus compras Que has realizado Todos los Windows 10 Que has obtenido ahí Las licencias Tal cual Te estará desplayando ahí Para poder obtener Cada una de ellas También te envían Una recomendación A tu correo Y si no sabes Cómo activar Lo que es El Windows 10 Que se me haría Algo totalmente absurdo Pero puedes activarlo Directamente Seleccionar aquí En la página Y ya lo sabes Irte a la página Ahí En la parte de activación Reemplazar La que tengas Que es Fate La que no es original Puedes reemplazarla No pasa absolutamente nada Digo Generalmente Aquí las páginas Que venden Licencias totalmente Certificadas Te recomiendan Que se haga Desde una instalación De cero Es decir Que hagas una instalación Limpia de Windows Pero no pasa Absolutamente nada Déjame decirte Que no pasa Si reemplazas Alguna que es Fate Por una nueva No pasa absolutamente nada Se reescriben ahí Los registros Pero no pasa nada Déjame decirte Y bueno También tienes La recomendación Acá Para poder activar Lo que es En efecto El Office 365 Si es que ya lo sabes Te voy a estar dejando Esta excelente Recomendación Abajo Ahí en la descripción También En el comentario Fijado También ahí Para que observes Lo que son Las excelentes Recomendaciones Que trae CD Kaufers En marzo Y como he dicho Simplemente Seleccionar Cada una de ellas Pues mira Pues mira Te despliega A cada una De las pestañas Ahí Para poder aplicar No te sorprendas Tanto Porque hay que aplicar El código De descuento Exclusivo Y mira Por ejemplo Aquí te lo dice Hasta un 30% Ahí Así es que Ya lo sabes No vale Directamente Que las compares Ahí con las Digby O otras páginas Porque estas son Totalmente Certificadas Y avaladas Por Microsoft Así es que Son Es una página Totalmente comprometida Ya lo sabes Siempre la destaco Ahí Así es que Si tienes alguna duda De igual manera Pues ahí Tienen el chat General Tienen el chat Ahí tal cual Para preguntar Si tienes alguna duda Sobre las licencias Si sobre que no te llegó Pero siempre llegan Déjame decirte Que he comprado alrededor De más de 10 licencias Y bueno Siempre me ha llegado Siempre he podido activarlas De manera sensacional Así es que No hay ninguna clase De problema Y finalmente Pues hasta aquí Voy a estar despidiendo Este video Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activa la campanita De las notificaciones Con el filtro También puedes darle Y encontrar Windows 7 Windows Server Windows 8.1 Pues por ejemplo Vision Project También Así es que Finalmente me despido Nos vamos a ver Hasta en un futuro video Espero que apliques Lo que es el tutorial Para ahí tener Lo que es Este explorador de archivos Los nuevos iconos Sin ser insider Así es como va a lucir Algunos les gusta Otros no Es totalmente Ahí a tu criterio Y tu opinión Es totalmente válida Ahora si me despido Master Tutos fuera Peace out Clique D amanco Hey Hey Tonto ik Voy a No Y Bien Crecer